8.000 dólares en Argentina son 4x4 con Beatbox, la sube el Beatbox, eh Sí, 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 sí Teléfono para Yacho y para FMS ¿Qué pasa que no nos llevan a Yacho? ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? 3, 2, 1 Estoy yo llevando corto, hasta el Beatbox se lo rompo La gente sabe lo que pongo ¿Quieres dinero? Yo rapear gordo Tú vienes a hacer caja y yo a hacer bombo Hacemos Beatbox, ¿lo sabes, vato? Creo que se suena el dato Este cabrón es grato Así se vivía antes del YouTube y los formatos De YouTube y los formatos, puto subnormal Hoy hubo una temática dentro de una mundial Todo era sangre, Beatbox y rapear Y con ese formato sigo ganando igual Sigo ganando igual, yo no me enojo El día de hoy te juro que me pongo loco Te digo motherfucker No me apretes sangre, hijo de puta madre Que te rompó los glóbulos rojos Me ha grabado muy mal el estúpido Que no sé rapear, no soy el único Que se pone loco, dice el estúpido Te pones black coat, te va a silbar el público Me va a silbar el público Tú, porque son mis warriors y dicen ¿Cómo lo pongo? Cabrón se destaca Si me ponen un pit, tú te quedas en la caca En la caca, también te saca Te mata con un aca, sin un aca Puto, puto, niño rata Tú eres los warriors, con eso me atacas Tú eres los holdings, yo me llevo la plata Yo me llevo la plata, aca yo Como improviso, en serio, que soy un citario Todos saben que gana el lobo este pario Van el base, este es el año de los warriors Este es el año de los warriors, cabrón ¿No ves la NBA? Ese año fue el anterior Vete para Miami, Manin Que ni ahí te podría sacar mis hits Aquí, vine a enseñarte como yo vengo a flujir Esto es Street Fighter si me pongo en el pin Esto no es una canción, pero te lleno de hits Te llena de hits, ya va de agresivo Ya va de calle, ya va de enfurecido Pero no está Sónico contigo Y este junkie como Sónico Falla sin los tiros Falla sin los tiros, el lobo este pario Claro que es calle, demuestra cual sicario Ahora te traje el beatbox, el barrio Así es como el barrio, se vive en el escenario Se vive en el escenario Me hablas, man, justo del barrio En Colombia con Gabriel Yo estuve por la comuna, trece, justo ayer Y tú te quedaste entrenando en el hotel Entrenando en el hotel Tenía cansancio y eso lo podías ver Pero tienen que entender Que baje o no baje es tan enano Que nadie lo puede ver Bien, 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 bien Me gustaron los dos Pues che, me reaccioné guacho Reaccioné Toda la gota Me merezco un que te suscribas Me merezco un que te suscribas Y me merezco un me gusto en este video Me gustaron los dos Raro escucharlo a Gazir En un... Con un beatbox, ¿no? De hecho no sé si hay mucho antecedente De Gazir Este... Improvisando sobre un beatbox Empieza el lobo No sé si... O yo por lo menos no recuerdo ninguno No recuerdo ninguno Y no sé si habrá muchos Alguna de la plaza Cuando estaba empezando Ahí que era muy niño Pero... No cuentes más Porque tampoco es que tuvo mucha plaza Gazir Ascendió rápido Y después le metió todo FMS Medallo, dímelo en tres Todos están brincando Cada que improvise este rapero Estoy matando Este ya no entiende de este juego Tú tardas en venir a ese ruedo Eso quiere decir que hasta las máquinas Se cagan de miedo ¿Cómo te lo pongo aquí? Yo lo siento Juro que yo soy experto En este momento yo te arrepiento Porque ahora vengo al cien por ciento Te estoy destrozando en este momento Asesino a las máquinas Me siento terminado ¿Cómo te lo pongo otra vez? Si este se pierde Hijo de puta Quítate de los pies los putos grilletes El día de hoy Este si no las escribe Pierde Toma estos papeles Pa' que puedas defenderte Y se tiene que ir Se tiene que ir Toda la gente a saltar con Gazir Y se tiene que ir Se tiene que ir Él no rapea como yo este beat Soy los raperos de este país Yo dejo de saltar Porque mira Ellos lo hacen por mí Entonces me parece que yo me quedo en el podio Lobito te maltrato Te trato con mi suerte y con odio Estaba meando Y no me dio tiempo Me dieron muy poco Es obvio Pero ya que eres un lobo Yo voy a ser como un perro Y te veo pa' marcar el territorio De verdad que me quiere hacer Él no sabe ni qué joder Así que yo le atravieso Él ha adelgazado mucho Pero yo rapeo espeso Es el dinero argentino Están bajando sus pesos Adelgazé porque me metí cocaína Y a mentira mierda Yo nunca me escribo las rimas Hijo de perra Aquí hace falta gallas Por más que yo adelgace Tú no eres un rapper de mi talla Hijo de puta Hoy voy a improvisar Juro que yo soy certero Cada que este rapea lo siento Pero yo le pongo un perro Claro que sí, soy un perro Yo aquí me pongo bien perro Les presento a mi juguete A este lo hago como quiero ¿Cómo te lo pongo? Y este no es tu territorio Esto es Colombia Es parte del barrio, obvio Y el lobo barrió Con este puto microbio El freestyle real Contra ese puto escritorio No me paran de decir Que Gafi vive de escribir De tener los papeles Y yo contestando a los nenes Y yo improvisando a los nenes ¿Crees que te hace campeón del mundo? Lo alto que eres Que venga Michael Jordan Y se gana la godless Que tú eres más alto, parce Contra mi va de alto Contra mi va de gángster No harías eso con los del barrio delante Fuera de tu pecera Siempre espera un pez más grande Loco ya no tiene ni idea Gafi se lo rapea Por eso le marea ¿Qué hace aquel lobo que traigan a Maritea? Ella si me daría pelea Este ni siquiera lo rapea En la final no me da pelea Es el primer lobo que tiene correa Es el primer lobo que parece que aquí tiene correa Y la uso para golpearte y tratarte como me de la puta mierda Tú no puedes improvisar en serio Que esta suena pequeña Miren mi espi grande Es el eslabón de esta jerga Tú no tienes nada que hacer cabrón Lo siento pero tú no improvisas todas Hoy vine a enseñarte como lo hace El puto Gazir que lo hace por moda Dice que la altura la ganaría Michael Jordan Chuty mide 1.90 y creo que te las gana todas Ya te pendejo enano de puta madre Vine a enseñarte en serio Que eres más feo que el hambre Eres más feo que el hambre carnal Y tu hambre de victoria se va pa' la cama sin cenar Nada, nada, nada A mí no me gana Ya no estoy rapeando, le estoy pintando la cara Toda esta sala, gente colombiana Se pone a saltar porque sabe que Gabriel gana Me llama feo Va de gangster mi pana Y es RC con coleta y con la cara tatuada Eso es lo que eres, eso es lo que eres Loco te mueres, tú ya no lo puedes Así que me da que te cambio de ruta Chuty es mucho más alto que yo Y eso se disfruta Así le duele el doble en la espalda cuando me la chupas Y a chuparme, ey, ey Y a chuparme, hoy yo vuelvo a coronarme Muchas gracias Medellín por este instante En una final mundial Y en un patrón dos veces te trabaste El sol lobito vuelve a pasarte Por venderte en un lugar que te queda grande Hay un round más, ¿no? Adelgacé porque me metí cocaína Último round A ver cómo es Me la sube que no le hayan metido mucho firuleta al formato Está bien, tenía sus cosas, qué sé yo Pero 4x4, minuto libre Hubo un par con Con temática y hasta ahí Hasta ahí Nada de cosas raras Nada de Estoy mentiriendo Che, vi que ahí pusieron el maletín de guita Con plata falsa, obvio Ahí en el medio de la batalla O sea, literalmente no hay trofeo El trofeo es El trofeo Lo simbólico No es un premio Es la plata El billete, literal Siempre, siempre A mí el oponente Me dice lo mismo frente a frente Que me las escribo Que soy un robot que no es suficiente Hoy no gano God Level Hoy le gano a mis haters Hoy le gano a mis haters El odio en tu cabeza Es el que mantiene siempre Le hablé de Chuty Dijo que me la chupes y puedes Traicionas a tu padre Para ganar la God Level Él no es mi padre insensato Ya que hablemos de padres Dentro del formato Yo al Chuty lo peleó en campeonato Como hablar con asesinos Tienes que comprarte sus zapatos Ay, mi hermano Todos hablan de asesinos Pero pocos lo enfrentamos Y de Chuty me quiere hablar Unos son sus hijos Otros lo ponen a temblar Lo ponen a temblar Cabrón Pocos se enfrentan a asesinos Y aquí uno que lo ganó El OSN No en FMS Le gané una vez Tú perdiste 15 veces Claro que yo perdí 15 veces Pero me levanté Porque el lobo se lo merece Es muy bueno el FMS Escribiendo los minutos Eso es lo que nos parece ¡Oh! 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 Si el lobo estepario Llega a ganar esta final Agarrate Agarrate porque no lo parás No lo parás Hasta la final con asesino No lo parás Agarrate si el lobo estepario Agarrate porque si el lobo estepario Lobo estepario ya es grande Imaginatelo agrandado E imaginatelo Después de ganar una God Level Internacional Final contra Gazir Te lo dejo todo a vos Mau 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 va a tener difícil esa batalla Ojo Mau Ojo Mau Ojo con que dos de esas tres manos Señalen a Don Lobo estepario Ocho mil dólares Y el respeto Por favor De toda esta gente Por favor Ocho mil dólares En Argentina son Diez Dez Ocho Tres 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 Réplica Misionero La reputa madre Misionero Dos réplicas Un gasir Agarrate Agarrate con que le den la batalla a Lobo Agarrate con que Lobo se lleve la réplica Mau el asesino Mau el asesino está comiéndose la zunea Está comiéndose la zunea Y porque si luego este pario le gana a Zir Le puede ganar a Asesino Tiene más chances que nunca Más chances que nunca Tres Tres Uno Como lo pongo es una réplica pero ahora está legano En serio voy a matar a este gusano Solo por ustedes regreso a la nieve Insano Porque esa mierda es el terror de los enanos Bueno A mi no se me complica Me da igual si en la réplica me quitan Quiero más tiempo para follarme a mi putita Si saben como me pongo Para que me invitan Pa' que invitan este el chaqueto Si saben que no trajo su repertorio completo Soy como tu ex Que alarguen el tiempo Que voy a hacerte sufrir hasta el último momento Tú no eres el ex Es extraño Para México como representante Con tantos fallos Eres un novio tóxico Eso es lo extraño Por mucho que te quieran Sabes que les haces daño No, es decir Que les derrisa Claro que tengo fallos Es lo que pasa Si improvisas Aunque te las describas Vas a perder Tus muñecas están malditas Le llaman a Nabel Le llaman a Nabel Yo le parto Él parece esposado Tiene la muñeca sangrando Tiene muchos fallos Es verdad el lobo E insultarme a mí Ha sido el peor de todos Insultarlo a él Que no me digan Que yo tengo estos versos Y tengo que admitirlas Mis muñecas están malditas Sangrando Soy un suicida Prefiero matarte Antes de escribirlas Antes de escribirlas No lo pillas Tus muchecas no sangran No eres calle niña No eres tan gángster No lo pillas Solo pareces el segurata Que tiene Franco Escamilla Claro que sí Y en este momento Yo soy el segurata Lobo Me presento Pero si me permiten En este momento Soy el de seguridad Voy a sacarlo del evento Tiene a sacarle del evento Manny Joder Nunca rapea como Gabriel El de seguridad quiere ser Porque siento rapero Le falta seguridad a él Por favor Pero miren a mi adversario Se está cagando Aquí en el escenario Se está cagando Como si fuera en un barrio Eres mucho más inseguro Que este barrio No soy inseguro Soy como este barrio Me levanto frente al lobo Este barrio Me ganó al lobo Este barrio Todas las veces Que me lo hagáis necesario Oh Se acabó Se acabó Se acabó Oh 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 Cuidado Ahora sí Ahora sí Vamos a conocer el campeón Absoluto God level Uno contra uno Todo O nada Se desinflaba Eh Uff Tiraron ustedes Micio Mcciclopedia Bota réplica Ya te digo Ya te digo que Mcciclopedia Bota réplica A la cuenta de Diez Seis Dos Seis Seis Cinco Tres Dos Uno Perdón eh Réplica Ah el emicio El emicio está en una El emicio está en una Boludo El emicio está en una Te dije Mcciclopedia Otra réplica Boludo estoy Estoy conectado Boludo con la Mcciclopedia Un minuto Cuatro por cuatro Y después llegan a hacer La verga de la capela Me pareció que era Hubo Hubo Un lobo Y dos réplicas No Ahora sí Me pareció que se la podían Llegar a dar A Gacir A Sí sí A Gacir en esta Ahora sí Que hago Mísima Para arriba Para arriba Para arriba Uh 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 La tenía guardada Ahí está Los lobos Tienen tres vidas Una por mi madre Y la otra no es por él La otra es por el freestyle Por el que me vio crecer Y por el mismo Y por mi madre Que lo voy a hacer perder Y que lo voy a hacer perder Él lo hace por su madre Lo hace por su interés Lo hace por su padre Por su novia Y por su ex Pues hoy les has fallado A las cinco a la vez Claro que le he fallado A las cinco a la vez Porque tú mencionaste A mi ex Y ella es la que me quiere Ver perder Pero chingas a tu madre Pues yo tengo más nivel Uh Es que su ex Tiene nivel de polo Ahora su ex Rapea mejor que el lobo No soy un español Que viene a quitaros el oro Lo gano rapeando Y lo comparto con todos Uh Lo comparte con todos Pendejo Aprende a practicar Parece usar los espejos Aventar la maleta Como te atreves Eso es como aventar Agazín en la God Level Se acabó Se acabó Ojo con que se la dé la lobo Ojo con que se la dé la lobo Ojo que están creando un monstruo Están creando un monstruo Just saying No hay más réplica No hay acapella Bien Que se le haya ocurrido La idea de hacer una réplica Con una acapella De tres enteras cada uno Y Un poco un hijo de puta Eso ¿No? ¿Cómo vas a definir Si no la tal Qué bar Ya la del minuto Me parece corto Pero bueno No hay más réplica No hay más Nah Uf Se la lleva lobo No sé No sé Puede ser cualquier cosa El resultado ¿Qué dicen ustedes? De esta última réplica Solo esta última réplica ¿De quién es? A todo O nada Es No me sorprendería En ningún resultado A ver Lobo Lobo Ahora va a llegar Le viene De ganar una final A Gassir A la verga lobo Ahora si van a robar El barrio va a salir robado No Pues esto es para todos ustedes Espero han disfrutado Todos los batallones Amigo Lo que se va a hablar Está con Level Con el quilombo de loquillo Y Black Code Pero para mí Lo más importante Es esto Luego este pario Le ganó una final A Gassir Va a ir por asesino Y el chabón Sabe que le puede Ganar asesino Que yo no estoy diciendo Que Gassir Sea mejor que asesino Pero Si le ganaste Una final Internacional No estando de local A Gassir Y la épica Dame la épica Dame la épica Guay Asesino Porque El lobo va por vos El lobo va por vos Asesino Agarrate amigo Agarrate 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 Agarrate